Sentadas con el mentón cerca del pecho, los hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Vamos a inhalar por la nariz, expandiendo las costillas y evitando inflar la barriga. Lo haremos con la boca y apretaremos la barriga y las costillas. En el primer ejercicio al exhalar vamos a llevar la coronilla hacia abajo como si intentáramos crecer y al inhalar relajamos. Realizamos 5 respiraciones. Inhalamos relajando y al exhalar crecemos desde la coronilla hacia arriba. Ahora inhalaremos inclinando la cabeza hacia un lado y al exhalar volvemos en círculo hacia delante. Inhalamos inclinando hacia el otro lado y exhalamos volviendo en círculo por delante. Inhalamos inclinando y exhalamos volviendo en círculo. 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 Vamos a inhalar llevando los hombros hacia las orejas y exhalar bajándolos Inhalamos subiendo los hombros y exhalamos bajando Inhalamos elevando los hombros hacia las orejas y exhalamos bajando Inhalamos subiendo los hombros y exhalamos bajando Inhalamos subiendo los hombros y exhalamos bajando Colocamos los brazos delante del cuerpo Inhalamos levantando los brazos y exhalamos volviendo en círculo Inhalamos levantando los brazos y exhalamos volviendo en círculo Inhalamos levantando los brazos y exhalamos volviendo en círculo inhalamos subiendo los brazos y exhalamos volviendo en círculo nos colocamos de rodillas con el culo pegado a los colones vamos a inhalar relajados y al exhalar doblamos la cabeza hacia el pecho y vamos encorvándonos hacia adelante hasta pegar el cuerpo en nuestros muslos y la frente en el suelo los brazos los llevamos estirados hacia adelante vamos a mantener unos segundos y relajamos y y y y y y y